Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Leo, ¿qué va a ocurrir contigo esta semana? ¿qué nos tienen que decir nuestros guías, tu persona? Vamos a averiguarlo, si hay copas para ti o una estrella, manifiesto, un milagro, una bendición. Con mi baraja de mensajes, descubriremos qué siente exactamente. Cuando piensa en ti, Leo, ¿creéis que es posible borrar a alguien? No se puede. Y comenzaremos con nuestro oráculo. De almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá, qué siente y cómo podréis manifestarlo. Leo, gracias a todos por estar aquí y recordad que todas las lecturas son atemporales y hay que adaptarlas a vuestra situación. Saquemos estas iniciales, amigos. ¿Hay algún mensaje oculto? San Rafael, San Miguel, Metatron, iluminadnos para Leo. Estas iniciales para vosotros van a ser estas, amigos. Jesús me invita con fe, amigos. Y me da un deseo. Una victoria. Jesús va a darte un regalo, amigos. ¿Confíais en él? Yo sí. Lo que pasa es que nos podemos desesperar porque ¿cuándo está mi regalo, mi milagro, mi bendición? Amigos, una vez que Jesús, que Dios, que los ángeles y arcángeles dicen que sí, es solo cuestión de esperar. Veréis cómo pasa. Leo, quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Hasta Dios, amigos. Vamos a dejar a Jesús con fe. Y sacaremos vuestro número de esta semana. Leo. Que los ángeles nos acompañen. Leo. Y este número para vosotros es este, el 5, el Papa, Tauro, matrimonio. ¿Tienes un deseo, Leo? De casarte, de encontrar a una persona, entonces que el Papa os una en santo sacramento, amigos, si así lo deseáis. Ya os lo he dicho muchas veces. Los deseos puros de corazón se manifiestan. Y ellos sí saben lo que pensamos. Leo, muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad, todos aquellos que os unáis al canal, como miembros nivel magia, tenéis rituales para que alguien regrese contigo. Si es una pareja, expareja. Amuletos que voy a compartir. Rituales. San Gabriel estará con nosotros. Un ritual espléndido. Noche de San Juan. Luna de fresa antes. Yo voy a hacerlos para mí. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Leo. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Qué le depara a Leo en el amor? Guías. Iluminadnos. El mundo, amigos. Leo. Los sueños. Muy intrigantes esta historia. Tu mayor deseo es un encuentro, Leo. Y tienes a la alta sacerdotisa al lado del mundo. Cáncer. Capricornio y acuario. Leo. Guías. La luz. Unas espadas. San Rafael. Tú. Leo. Portal. ¿Cuánto crees en las meditaciones? ¿Las haces, Leo? Deberías. A mí me gusta hacerlas antes de dormir. No por la mañana. Normalmente, amigos, tengo que irme a dormir muy tarde por el trabajo. Pero si son las doce de la noche para ti o te vas a dormir a las diez, a las dos. Es buena hora. Tenéis en miembros meditaciones que son mágicas. En realidad, he convertido esta magia en meditaciones. Podéis elegir las que queráis en YouTube. Nos voy a obligar. Hay una chica que cree o un chico en esta relación. Y tú eres este rey. Leo. Sí. El rey de bastos. Y estás con una persona que te gusta. Que te encanta. Y que quieres que crezca. Vuestra relación, vuestro contacto, que regrese. El as de espadas. Acuario, Libra y Géminis. Y en esta lectura hay alguien de vuestros ancestros, pasado, un familiar que os está ayudando. Desde el cielo, la alta sacerdotisa y el mundo que contienen el más allá. Leo. Vamos a colocarte a ti mismo en el rey de bastos. Claridad en las espadas. Tenemos a una médium. Vidente, maga, hechicera. En la alta sacerdotisa. Portal. Que nos revela algo interesante. La luna en cáncer. El encuentro y reencuentro con el mundo. El alma propia. Un viaje, quizá por destino. ¿Quién está detrás del más allá? ¿Cuántos tenéis algún familiar que queríais muchísimo y que ahora os está ayudando? Por supuesto que lo podéis sentir. Leo. Alcanza tus sueños. Quiero verte así. No nos quieren amigos. Tristes. O infelices. Leo. Aunque no tengamos la carta, describe tus sueños. La alta sacerdotisa te reta a hacerlo. Coge tus cuadernos. Aprende de magia. Haz meditaciones. Por muchos tiempos. Nos han dicho épocas que la magia no se debía de utilizar. Amigos, la magia. Cada uno tiene sus propias creencias dependiendo de la cultura, de la religión, tradiciones. Es la intervención para mí de un tercero para que algo se manifieste. Ángeles y arcángeles, entonces, ¿por qué están aquí? Para que nosotros no podamos orarles ni decirles algo que necesitamos si nos ayudan amigos. Que así sea para vosotros. Tú tienes un sueño que es un deseo. Algunos hasta con poderes muy mágicos. Que habéis heredado de alguien. Y esta persona está aquí contigo en el mundo. Y lo que más desea es que tú seas feliz. Y que encuentres este camino. Lo haréis juntos. Amigos, tú sabes quién es esta persona, amigos. Vamos a colocar Capricornio. Tenemos Acuario. Tu felicidad. Con alguien muy especial como un alma, una llama. La alta sacerdotisa. La luna, cáncer. Aprovechad. Noche de San Juan, la luna de fresa, para hacer algún ritual, amigos. ¿Qué más? ¿Qué nos quiere confesar? Leo. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? Leo. Música. Hacía tiempo que no salía, amigos. Leo. ¿Qué más siente? Amistad. En la base de la baraja, un caballero de espadas. No es tan terco como algunos creen. Géminis Tauro. Tú siempre estarás a salvo conmigo. Quiero protegerte de todos. Astuto. O astuta. Bastante rápido. Leo. Sí quiere protegerte. Amistad. Tú siempre fuiste mi mejor amiga, amigo, amante. Necesito escuchar tus consejos, tu voz. Y la música, Leo. ¿Cuál es esa canción especial? No dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto. Es como si el universo me estuviera mandando un mensaje. Y hay dos cartas en las que los dos estáis muy abrazados, pegados. ¿Cuál es esa canción, amigos? Vamos a dejar estas cartas. Géminis y Tauro con el caballero de espadas. ¿Y qué más nos quiere decir? ¿Qué más, amigos? Muy rápidamente ha contestado San Rafael. Con un caballero de bastos, que es fuego puro. Sagitario y escorpio. Agua, una reina de copas. Lo eres para mí. ¿Quién te está ayudando desde el cielo? Leo. Rojo pasión como sois vosotros en la reina de copas. Amor puro. Leo. ¿Qué es lo que siente? ¿Esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos esta noche? San Rafael, San Miguel. Metatrón. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más siente, amigos? Tenemos a un rey de copas, la emperatriz y un seis de copas para ti. Leo. Que así sea, en la base de la braja, el mago. No podemos negar que existe la magia en esta lectura. Virgo Géminis, planeta Mercurio, número uno, alguien manifiesta para ti. Y yo he sentido ya desde el comienzo, Leo, solamente que mirar y entender estas cartas. Por mucho que tú no sepas, no importa. El mundo es el alma. ¿Y la alta sacerdotisa quién es? La que regenta el cuidado de ese inframundo, de los sueños, de la sabiduría. Nadie puede entrar si ella no da permiso. Detrás de esas columnas del Tiempo de Salomón está ese inframundo, Hades, Perséfone, que fueron dioses. Esa persona te ayuda, Leo, y está aquí como un gran mago. No te olvides de tus rituales, a finales de junio. Manifiesta esta lectura, manifiesta este amor, Leo. ¿Desde cuándo hace que amas? El seis de copas, sol en escorpio. Una pareja para vosotros esta semana, rey, reina de copas. La emperatriz, y si un cinco, tenía que haber amigos, ha salido el cinco de copas, y así debe de ser. Porque ríos y lágrimas, muchísimos. Es una carta muy triste, amigos. ¿Tú quieres ver a esta persona llorar? ¿O pasarlo mal? Creo que no. Ni los tuyos tampoco, los familiares, los que estén a tu lado. Ni los que te apoyan del cielo, Leo. Recupérate. Escorpio tenemos aquí. Hay un recuerdo de vuestra infancia, de la casa, de vuestros padres, abuelos, hermanos. Todos estáis aquí en el seis de copas. Y sigues brillando para mí. En esta lectura hablo de un gran amor que será el vuestro. En el presente, en la actualidad. Y también de otros que se fueron. Lo siento, Leo. Pero para estas personas estás aquí, en el seis de copas. Y para la persona que te ama, también. Sol en Escorpio. La emperatriz. Libra Tauro. Venus. Te di la vida. Te he apoyado. He hecho todo lo que he podido. Leo. No quiero que sintáis esa pena. Si vuestra persona, pareja o alguien que tú quieres se ha marchado. O tú sientes que ahora no es el mejor momento para encontrar a esa persona. No es verdad. Te ayudarán, amigos. Vas a ser la emperatriz y la reina de copas. Tenemos seis, los enamorados. Dos que se aman. Un mago. Un caballero de bastos. Aquí está tu fuerza también. Sagitario moviéndose al son de escorpio. ¿Os imagináis? ¿Cuánto deseo puede tener alguien por ti? ¿Para pisar a fondo este caballo? El rey y la reina de copas. Quiero abrazarte, besarte, hacerte mío, mía. Gracias por haber pedido por mí, por nosotros, por nuestra familia. Tenemos a un rey de copas que le hace falta más océanos todavía. Y mirad que la tierra está casi cubierta de agua. Ya una reina de copas hermosa. No se trata del cuidado de su cabello o si lleva maquillaje o una ropa adecuada. A ella no le importa cómo va, amigos. Sino el amor que está recogiendo de la lluvia que Dios ha hecho para vosotros. Una pareja, un amor sincero, amigos. Unos reyes esta semana para ti. Una emperatriz. Quizá haya nacimientos o embarazos con la emperatriz. Y esta pareja, amigos. Si vosotros queréis casaros luego a medio o largo plazo. O buscáis un embarazo. Los enamorados. Magnífico. San Rafael. Ya ha respondido rápidamente. Hoy. Mientras que algunas veces, ya sabéis. Les damos nuestro tiempo para barajar. Géminis. San Rafael está aquí. Cuando yo llame a tu puerta, porque no solamente es tu persona, San Rafael, los guías, te harán ver sueños, lecturas, mensajes que estén ocultos, escondidos, dentro de tu subconsciente. Otros serán intuitivos. Entonces, respóndeme. Porque si es esto lo que quieres, San Rafael te lo entregará. Y lo sé a través de cada lectura que hago. En privado, imaginaos. Tienes aquí a una persona para amarte el resto de tu vida, Leo. Y esto es posible y lo sabéis. No dejéis que vuestro miedo crezca, sino que llueva más para vosotros. ¿Quién es esta persona que está en el marco de tu puerta también? Leo. Entre los sueños, los secretos de la alta sacerdotisa, tú esperas esta claridad y respuestas. Estás esperando a alguien. Y alguien llama a tu puerta, amigos. Mirad las imágenes y cómo se sincronizan. Leo. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activa la campanita, suscribíos, poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros, Leo. Imaginaos vuestra vida. Escribid vuestros sueños. Tened fe. Besos. Feliz semana. Y lo mejor para vosotros, amigos. Que este deseo o los varios que tengáis sucedan. Que puede ser en el amor, en otros objetivos, en el trabajo o en algo en lo que te has enfocado. Con el caballero de bastos. Hay que tener valor. Garra. Fuerza. Y vosotros, Leo, representáis el sol. ¿Cómo no iba a pasar? Besos, amigos. Con el caballero de bastos. Lo más. Gracias.